Nos encontramos finalizando, ya estamos en la última etapa de este sexto comité ampliado. Invitamos a Manuel Soto, ingeniero forestal y director de la línea de sistemas de gestión APR de nuestro consorcio, que nos expone la presentación titulada Sistema Integrado de Gestión de Información para Servicios Sanitarios Rurales. Buenas tardes, gracias Isabel. Tengo un tema ahí con la instalación reciente del Zoom, así que no me atrevo a dar el video todavía. Voy a compartir la pantalla, no sé si ya se está mostrando la presentación. ¿Me confirma, por favor? Sí, se ve sin ningún problema. Ok. Bueno, como ya les había adelantado, este Sistema Integrado de Gestión de Información para Servicios Sanitarios Rurales es uno de los productos del consorcio Kitayanco, que ha tenido su línea de desarrollo en torno a los temas de gestión de APR. Parte como un software que brindaría apoyo en la gestión de información básica de los sistemas sanitarios rurales, pensando sobre todo en todos los requerimientos de gestión de información que incorpora o que solicita la nueva ley de servicios sanitarios rurales. Ya un poco nos había comentado la señora Carmen respecto a estos nuevos requerimientos que tiene la ley para los sistemas sanitarios rurales. También ya lo veíamos con dos neumógenes rojas. Y la idea, en el fondo, es que este software, que esperamos que vaya creciendo, tanto en APR, que son usuarios de este sistema, como también de las herramientas que tenemos ya volcadas en este sistema, pueda ir creciendo de manera de otorgar el mejor servicio y facilitar un poco la gestión de información de los sistemas sanitarios rurales. Básicamente, ¿en qué consiste CIGI? Bueno, CIGI consistió, el trabajo consistió en el desarrollo de varias etapas que tenían que ver con la gestión de la información, el establecimiento de protocolos básicos de gestión de información, la conformación de este sistema de gestión, y también el posterior empaquetamiento tecnológico que en el fondo ensamble estos productos para que estén disponibles para los sistemas de APR. Nosotros partimos trabajando inicialmente con uno, después usamos otro sistema, y al final del proyecto tenemos ya tres sistemas que han implementado de manera total o parcial la plataforma CIGI, donde esta plataforma básicamente tiene tres componentes principales en esta primera configuración, que tiene que ver con un módulo de gestión de información básica de los sistemas de APR, básicamente, y vamos a ir viendo después, también un módulo que tiene que ver con gestión de información respecto a la operación, datos de telemetría, como también otro tipo de información que se puede gestionar a mano, por decirlo así, ingresando toda la información a medida que el APR la va gestionando, y también un pequeño repositorio digital que este también puede ir creciendo y que puede contener información que sea útil para los sistemas de APR. Bueno, también contempla la metodología de trabajo con los sistemas de APR, contempla una metodología que tiene que ver con analizar el estado y la respuesta de los sistemas de APR en distintas áreas, que tienen que ver precisamente con la gestión de la información, y en función de estos resultados de esta evaluación que se haga, programar el trabajo posterior después con los sistemas de APR en torno a monitoreo, en cuanto a cómo está la gestión de información en torno a los procesos de toma de decisiones, la gestión de la operación, previamente, de información acerca de fuentes de agua, de producción, de consumo, de volúmenes no facturados, un sinnúmero de elementos de información que son importantes para los APR de gestionar también. Posteriormente, también acá tenemos una pantalla que nos muestra un poco cuáles serían, en este primer módulo de caracterización de servicios centrales rurales, las herramientas que tiene SIGI disponible, esto, de todas maneras, hay que coordinarlo tanto con los sistemas de APR, también, por supuesto, con la autoridad, para ver cómo adaptamos estas herramientas que sean realmente útiles en el marco de la ley, para que los sistemas de APR de manera digital puedan gestionar información a través del sistema, de sus oficinas, de sus estructuras, información acerca del directorio, información que ya nos adelantaba, señora Carmen, por ejemplo, que hay que tener información actualizada respecto a quiénes conforman el directorio, el listado de clientes también, planos del sistema de APR, información legal, información también de la operación y otro tipo de documentación. Todo esto, por lo tanto, puede ser gestionado a través de esta herramienta que nosotros ponemos a disposición de los sistemas de APR. Al mismo tiempo, también hay un módulo que tiene que ver con la operación, con la gestión de datos en tiempo real y también datos, como les decía, que los mismos APR pueden ir capturando y alimentando la plataforma de manera de tener esta información en línea y, al mismo tiempo, también se detonen ciertas alertas en el caso de que hayan algunos parámetros que estén por fuera de la normativa establecida y, por lo tanto, los APR también puedan tomar cartas en el asunto. Básicamente, la idea es proveer un sistema de procesamiento, de gestión de datos que pueda tener disponible la información en primera instancia para los usuarios de APR, presidentes, administradores, funcionarios administrativos, operador y también usuarios visualizadores dentro de la APR para que puedan hacer uso de la información y tomar sus propias decisiones y, al mismo tiempo, también que esta información de manera directa o indirecta también pudiera estar disponible para, en este caso, la autoridad, ya sea la subyacción de servicios sanitarios rurales, la superintendencia de servicios sanitarios, incluso también es posible que esté disponible a través de los procesos correspondientes a la configuración de la plataforma, de manera que incluso esté disponible para la DGA para alimentar la información que se tiene que hacer respecto al monitoreo de extracción efectiva, si es que el caso lo requiere. En este caso, como les digo, los sistemas de APR no son de los principales usuarios en cuanto a volúmenes de agua, pero, de todas maneras, ya que tenemos la información en línea, también se podría gestionar y presentar a la autoridad de manera remota y electrónica. ¿En qué estamos ahora? Bueno, estamos trabajando en dos grandes líneas, principalmente, una vez que ya el producto está desarrollado en esta primera instancia, estamos socializándolo, estamos mostrándolo ya sea a autoridades y, también, en este caso, aprovechando este tipo de instancias para mostrárselo a ustedes, también, como servicios de APR y otros usuarios, tratando de ver cómo hacemos para adquirir los fondos necesarios para hacer la incorporación de nuevos sistemas de APR que se sumen a esta herramienta y, al mismo tiempo, también, ir sumando nuevos módulos que fortalezcan las capacidades que tiene la herramienta SIGI, en este caso, por ejemplo, queremos desarrollar también el módulo de administración, el módulo de facturación para que los mismos sistemas de APR también tengan esta herramienta disponible al ser usuario del sistema. Importante, también, quisiéramos destacar acá, ya lo hemos visto en las presentaciones anteriormente, que hay bastantes o distintos aspectos que tienen que ver con cuál es el trabajo posterior o el trabajo actual que se requiere hacer con los sistemas de APR. En este caso, nosotros también estamos elaborando una primera propuesta de formación-capacitación, de manera que la herramienta SIGI, o circundando en el fondo la herramienta SIGI, pueda ofrecer también una herramienta de apoyo que complemente el trabajo que desarrolla la subdirección de servicios sanitarios rurales, el trabajo que están realizando otras instituciones ligadas a los sistemas de APR, en torno a estas diversas temáticas, las necesidades de certificación de los servicios sanitarios rurales, aspecto de cultura del agua en la población, por ejemplo, que es también lo que nos comentaba la señora Carmen, de que muchas veces tenemos el foco puesto, y esto lo hacemos nosotros, también lo hemos visto en terreno, muchas veces está el foco puesto en la parte de infraestructura, en la parte del mismo APR, pero al mismo tiempo también es todo un aspecto de cultura de la población que también tenemos que tener presente y trabajar de manera coordinada también con los mismos usuarios del sistema de APR. Aspectos dirigenciales, aspectos que tienen que ver con el reuso del agua, la economía circular, aspectos también tarifarios, y otros números de elementos también que están acá, lo colocamos disperso para dejar patente la idea, y en el fondo que todos estos elementos hay que ordenarlos, y en el fondo elaborar una propuesta de formación de capacitación que contemple el área dirigencial, el área administrativa, el área de operación de los servicios sanitarios rurales, y al mismo tiempo también los aspectos que tienen que ver con la formación o la capacitación, o los aspectos de cultura del agua en la comunidad. Básicamente, bueno, si vamos desglosando un poco cada uno de estos aspectos, el área dirigencial, tenemos aspectos dirigenciales, agua sanamiento, importancia del monitoreo de los recursos médicos, un sinnúmero de elementos que nosotros estamos proponiendo que estén contemplados en esta propuesta de formación y capacitación para los sistemas de APR en el ámbito dirigencial, en el ámbito administrativo, también tiene sus propios tópicos y líneas temáticas, en la área de operación. Es importante sobre todo también aquí destacar que es importante, por supuesto, la alfabetización digital, que hemos detectado que es necesario también en los sistemas de APR, aspectos sobre CIGI, en este caso la plataforma que les comentábamos anteriormente, o algunas plataformas asociadas, conceptos de uso eficiente y aprovechamiento del agua, aspectos sanitarios y monitoreo de los recursos hídricos, por ejemplo, en torno al área de operación. La idea es dejar un poco, plantear cada uno de estos temas para poder ver cómo, en este caso, la herramienta CIGI puede hacer un aporte en torno al trabajo que ya habíamos visto, que la DOH tiene su propio calendario de trabajo, pero la idea es complementar un poco cada uno de estos elementos y que podamos, en el fondo, tener también en disposición de los sistemas de APR, esta herramienta y otras más que podamos consensuar y que podamos configurar en el transcurso del trabajo. Entonces, un poco, básicamente, esa es la idea de lo que queríamos comentar con esta presentación. Agradecemos la presentación de Manuel Soto, ingeniero forestal y director de la línea de sistema de gestión APR de nuestro consorcio. Gracias. 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 Gracias.